Al despertar me sanciaré de tu semblante Señor 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 Se escucha Señor mi vibración Se siente Señor a mi amor me sanciaré de tu semblante Señor que mis cabios no hacen reírmante Señor salta de ti la sentencia porque tus ojos ven tus ojos ven la lentitud al despertar al despertar me sanciaré de tu semblante Señor al despertar me sanciaré de tu semblante Señor sofrea Señor mi corazón escrutalo de noche Señor pruébame al pichón pruébame al pichón al despertar al despertar al despertar al despertar al despertar Gracias.